Música Juga de Pretoria, Alcatraz, que es una de las películas más famosas de escapes en cárceles Han sido una gran franquicia que en esta película explotaron muy bien Plan de escape o escape imposible hace enfocarse sobre un escape a una cárcel Y dos personas tienen que hacer todo lo posible para poderse escapar Pero realmente es porque hicieron algo malo, te lo voy a explicar a lo largo de este video Escape imposible destaca de otras películas por los dos protagonistas principales Que es Ryan y Victor Ryan está protagonizado por Sylvester Stallone Y Victor está protagonizado por Arnold Schwarzenegger Estos dos actores son muy buenos, muy famosos Y entonces eso hizo que la película enganchara Bueno, ¿qué sucede? Sylvester Stallone o Ryan se dedica principalmente a escapar de cárceles para poderlas probar Prácticamente las prueba para poder ver qué tan seguras son Y a las que se ha escapado Les ha ayudado para poder saber de qué más... Es como un trabajo, ¿no? Y así de esa manera poder saber Qué es lo que hay que mejorar de la cárcel para que no se escapen La película comienza explicando eso Y posteriormente a él lo duermen Para trasladarlos a una cárcel Que él no sabe quién la sostiene Cuándo lo metieron En dónde está ubicada No conoce a nadie Y tiene que buscar la manera de salir El jefe que es el dueño de la cárcel Que a lo largo de la película es muy malo Que es Jim Caviezel Que es prácticamente el que protagonista a Will Yard Es prácticamente el malo o el dueño de la cárcel No va a dejar que esta persona, Ryan, escape Pero con el tiempo conoce a Víctor Que es Arnold Y ambos tienen que hacerse amigos Y empezar a generar la manera de poderse escapar Ryan, que es uno de los protagonistas principales Empieza a poder utilizar sus formas de escapar Y una de las formas que él sabe que poder aprenderse a escapar Es mediante tres señales Una, poder conocer la rutina Dos, conocer ayuda del exterior Y tres, saber la ubicación de la cárcel A lo largo de esta película Lo que impacta es que no puedes ver los rostros de las personas O los policías que cuidan de la cárcel Eso que hace más difícil el poder escapar de prácticamente esta cárcel Con el tiempo, Ryan busca la manera de escapar Y entonces llega un momento en el que Tiene que Seguir su instinto Digamos así Para poder escapar Y poder solucionar realmente Por qué lo metieron ahí Con el tiempo Él logra escapar Y logra de la cárcel Pero la forma en cómo lo hace está Muy buena Y eso hace que te enganche La número dos Bueno, esta película salió En el año del 2013 Años después En el 2018 Sale la número dos Llamándose Fuga de Hades Es la número dos Escape Plan Y ahora Ya no sale Arnold Pero solamente sale Este actor de Sylvester Stallone Igual como Ryan Y vuelve a suceder lo mismo Solamente que ahora La cárcel es un poquito diferente ¿No? E incluso Es ahora de vidrio Y entonces Ahora tiene que buscar la manera de escapar Vuelve a tener amigos Aliados Sí Y incluso Vuelve a utilizar Las mismas técnicas Que en el pasado Rutina Ayuda de otros Y saber la ubicación De la cárcel También en esta Descubre estas tres Y logra escapar Siguiendo a este personaje Dentro del escape De la cárcel Se pone un poquito Más complicado En la número tres Que se llama Plan de escape Plan de escape El rescate Que salió en el 2019 Esta película Vuelve a salir Ryan Vuelve a meterlo A otra cárcel Pero ahora esta cárcel Es un poquito más Tecnológica Un poquito más digital Ya no me gustó Tanto el presupuesto Porque se ve que Ya el presupuesto bajó Y la forma En como se creó La película Es muy digitalizada Se ve que Las pantallas verdes Estaban por todos lados Pero Lo que hace es que Sea más difícil Porque ya es más digital Más tecnológica El que pueda escapar De esta cárcel Él Utilizando sus tácticas Busca la manera De escapar Pero todo se complica Sobre todo Dejarme tu opinión Si es que tú ya viste Esta saga Esta saga No es conocida Por muchas personas Lamentablemente Porque no le dieron Una buena Promoción Como se debería de dar Creyeron Que teniendo A Sylvester Stallone Y obviamente Arnold Schwarzenegger Dentro de esta saga Iba a pegar demasiado Eso es lo que se pensó Pero con el tiempo Si llegó a pegar Pero cuando quitaron A Arnold Schwarzenegger De esta saga Perdió a un G Y entonces En la número 3 Se ve que Bajó prácticamente El presupuesto Pero no deja de ser Una muy buena saga Que yo te invito A que tú puedas observar Te intriga Tiene acción Tiene misterio Y principalmente Tiene estrategias Y la mente Para poder buscar La manera De poder escapar De esta cárcel Te invito A que tú puedas verla Recuerda Déjamelo en los comentarios Que te parecía Esta película Yo soy el Perro Jovet En otra En otra Emisión más Vamos a ver Otra saga Que te voy a invitar a ver Pero ve Esta saga Estoy seguro Que vas a ver la 1 Y vas a querer ver la 2 Y si no No vas a aguantar Y vas a querer ver la 3 Son de esas sagas Que te enganchan Que te agarran En la trama Y que tienes que saber Qué va a pasar Al final con Raya Recuerda Yo soy yo El Perro Jovet Y si a ti te gustó Este video Deja tu like Y compártelo Con más personas Y si tú me lo permites Nos podemos volver a ver En otro Excelente video Explicando Otra muy buena saga Que estoy seguro Que te va a encantar Yo soy el Profabait Y si tú me lo permites Nos podemos volver a ver En otro Muy buen video Yo soy el Profabait Gracias por ver el video. Si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos, solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. No se les olvide checar mis últimos videos, recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Porfeo Bet y les mando un gran abrazo cerebros.